Pese a las graves emergencias por lluvias registradas en varios sectores de Santander y el desbordamiento de quebradas, por el momento no hay riesgo para las zonas veredales de Barranca Bermeja, como Tenerife, Campo 23, La Colorado y otras zonas rurales. Así lo afirmó el subsecretario de gestión del riesgo, Adit Romero. Bueno, primero decirle a la comunidad de Barranca Bermeja que tenga la tranquilidad. En estos momentos las autoridades de los municipios vecinos están tomando todas las medidas de prevención. Había mucha alerta en la noche anterior por lo que se estaba presentando en un municipio vecino. Sin embargo, no existía ninguna posibilidad de que esa avalancha llegara a nuestro territorio. Sin embargo, estamos tomando todas las medidas de prevención. Los organismos de socorros estamos en alerta las 24 horas. Sabemos que el mes de mayo es un mes fuerte en el tema de lluvias. Ya lo había pronosticado el IDEAM desde meses anteriores. Dio a conocer que para la vereda Tenerife en el corregimiento del centro se realizan obras de mitigación de impacto de las lluvias para evitar inundaciones y erosión de terrenos cerca a los cuerpos hídricos. En la vereda Tenerife, de manera articulada entre la comunidad y algunas sectoriales del distrito, estamos trabajando con el propósito de realizar una obra de mitigación paliativa mientras llega la temporada seca. La lluvia precisamente no nos deja avanzar mucho. En estos momentos se llevó a Tenerife 200 sacos, se llevó un material de concreto y próximamente se va a llevar un material de recebo para llenar esos costales y tratar de que el agua no siga avanzando. Cuando lleguemos a la temporada seca, vamos a hacer una obra de reducción del riesgo mucho más avanzada. En 3.84 metros amaneció el nivel del río para Barranca Bermeja, altura que por ahora no representa riesgo para el sector del muelle y otras zonas ribereñas. Sin embargo, los organismos se mantienen alerta, puesto que continúan las amenazas de desbordamiento de afluentes en varios municipios de Santander y el sur de Bolívar. Para este fin de semana estamos organizando un plan de trabajo con el objetivo de limpiar el sector de Pozo 7, que está lleno de sedimentos y de material desechable, material de arrastre, todo lo que la misma comunidad arroja al caño. El objetivo es limpiarlo este fin de semana para que no se presenten inundaciones en el sector. La navegabilidad por la cuenca del río Magdalena desde Barranca Bermeja transcurre en completa normalidad y sin ningún reporte de accidentes de embarcaciones.